Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más, una emisión donde vas a tomar un tema de suma importancia, suma relevancia, sobre todo para los tiempos que corren y las cuestiones que corren en cuanto a feminismo, apoyo a las mujeres, etcétera, etcétera. Y para ello está con nosotros una licenciada en Derecho por la Ibero, ella en la actualidad se dedica al litigio fiscal, pero fiscal. Y nos trae una experiencia muy interesante. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Un gusto saludarlos de nuevo. Como ya dijo Armando, un tema que quizás ha sido relegado un poco por este tema de la pandemia y por algunos movimientos, quizás se ha perdido un poco en el movimiento feminista y estamos hablando de los desafíos profesionales de una mujer soltera. Es una realidad que a nuestros países en América Latina, a sola, es un tema controvertido, es un tema que está presente y que quizás haya que ponerle más atención. Y nos acompaña una abogada, como ya lo dijo Armando, Ale Estrada, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que te animaste y que nos estás regalando de tu tiempo justamente en estas fechas en donde todo el mundo debería estar descansando. Ale, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Déjame empezar con la siguiente pregunta para abrir cancha, para abrir boca, como se dice. Quizás de lo que no se habla tanto es de esta, digamos, trayecto, del camino que una mujer cuando se enfrenta al tener un hijo y que decide o por decisión o por circunstancias es madre soltera y que empieza a trabajar. Entonces, como que tenemos poca claridad al respecto de todo lo que ocurre alrededor de cuestiones positivas, negativas, de todo ese trayecto. Entonces, gracias por traer este tema con nosotros y cuéntanos un poco de los desafíos que tú ves en este asunto. ¿Cómo estás, Ale? Claro, muchas gracias primero que nada por invitarme. Creo que como comentan es un tema de suma importancia que aqueja muchas veces a la sociedad y probablemente pasa un poco desapercibido porque no se trate de probablemente el grupo más vulnerable de la población, pero sin duda es algo que pasa constantemente. Y bueno, primero que nada creo que valdría la pena hablar desde donde vivimos esa parte de discriminación o esa parte de desigualdad como madres solteras. Y aún así creo que valdría la pena hablar de un término que a veces perdemos de vista, que es la interseccionalidad. Este, ese, ese término, bueno, ha sido acuñado, no sé, desde los, desde la década de los 60s o 70s y creo que para cualquier tipo de tema social que hablemos es, es muy importante tenerlo en mente porque muchas veces no tenemos claro en qué tantos sectores o en qué tantos, este, en qué tantas caras somos discriminados o somos o vivimos algún tipo de desigualdad. Y la interseccionalidad en este sentido creo que podríamos hablar de tres grupos, de la raza, del género y de la condición socioeconómica. Entonces, en ese sentido, yo como madre soltera, por ejemplo, tuve a mi hijo a los 21 años, estaba empezando la universidad, pero sin embargo, si yo hablo de esas secciones en las que, a las que pertenezco, probablemente no se trate, como lo mencioné antes, del grupo más vulnerable, ¿no? Probablemente puedo hablar que mi raza o etnia no es indígena o no es afrodescendiente, ¿no? Este, mi nivel socioeconómico es de una clase media alta que puedo acceder a diversas, este, a educación, a educación privada inclusive, ¿no? Y la única ahí interseccionalidad que a mí me aplicaría sería el género, ¿no? El femenino. Entonces, este, hablando de eso, yo creo que, pues, no debe de hablarse separado nunca, ¿no? O sea, finalmente va a ser muy diferente mi experiencia como madre soltera de cierta posición socioeconómica y de cierta etnia o de cierta raza a una madre soltera que no tiene acceso a un sistema educativo decente o a un, o a incluso, este, necesidades básicas, ¿no? Que no va a tener sus necesidades básicas cubiertas ni para ella ni para, ni para su, su hijo o hija. Entonces, este, pues, básicamente, entre más de esas casillas palomeamos, este, se trata de un, de opresiones simultáneas, ¿no? En, en, en la sociedad. Déjame, para frasearte a ver si entendí bien, para ayudarnos a comprender. Esto significa que cuando hablemos del tema o del fenómeno de la madre soltera, siempre debemos de tener en consideración estas otras secciones que tú mencionas, porque eso hace la diferencia. Es decir, madre soltera no es un fenómeno estándar, sino que hay que considerarlo y hay que preguntarse, por lo pronto, estos tres asuntos que tú, que tú mencionas, yo no sé si valga la pena, por ejemplo, agregar otro que tendría que ser el de la edad, ¿no? Cuando tienes, este, mujeres, mujeres, adolescentes o niñas, inclusive, que, que son madres solteras y que tienen su bebés a, a más adultas. Pero, digamos, ese es el mensaje que nos estás enviando acá, digamos, para empezar a entender y quizás en conversaciones distintas de Armando Mías en alguna otra mesa, para decir, oigan, a ver, de acuerdo con lo que aprendimos en la práctica con Alejandra, hay que tomar en cuenta estos elementos. ¿Es correcto eso? Sí, exactamente, es correcto. Y creo que, como lo mencionas, podríamos enlistar muchísimas, muchísimas secciones, ¿no? Como lo que mencionas, el grupo de edad, la nacionalidad inclusive, ¿no? Porque muchas veces también dependerá qué sistemas de apoyo puedes recurrir, este, siendo madre soltera en México o siendo madre soltera en Francia o siendo madre soltera en Estados Unidos, ¿no? Buenísimo. A mí se me hace un tema muy, este, muy actual, porque hemos vivido varias cosas que, este, siento yo que es un ataque directo a la madre soltera, ¿no? Creo que el primero de todos fue aquello de las estancias infantiles, que con sus problemas, con sus, este, asuntos, con todo lo que pudieran haber tenido, pues solucionaban más problemas de los que ocasionaban, ¿no? Creo yo que en un momento dado hasta con, pues, hacer auditorías, investigaciones, revisiones, etcétera, hubieran solucionado mejor el problema. Creo yo que el, el, fue un gravísimo error eliminarlas. ¿Por qué? Pues porque, como bien lo dices tú muchas veces, la, no tienen el paracaídas que, unas madres no tienen el paracaídas que tienen otras, pues, que es familia, que es ayuda, que es sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú qué piensas que se deba de hacer o qué crees tú que el gobierno, asociaciones civiles, etcétera, etcétera, qué deben de hacer para fomentar eso? Porque, pues, por un lado es mucho el tema de provida y de, este, de, vaya, este, promover que las madres solteras, que las madres, que la, perdón, las solteras sean madres. Pero, pues, a final de cuentas, este, cuando nace el niño, pues, adiós, ahí te ves, ¿no? Este, ¿cuál crees tú que deban de ser las acciones que se emprendan, pues, para favorecer este tipo de, de, de situaciones? Claro, y yo creo que ahí tocas un tema muy importante porque me parece que, que el, de ninguna manera una política pública o una compañía como la conocemos hoy en día pueda en realidad atacar el problema de raíz y el, o sea, pensando que el problema de raíz no, o busca incluir a las madres solteras, busca incluir a las mujeres, busca incluir ciertos grupos vulnerables con estas políticas de inclusión, ¿no? O de, o de diversidad, ¿no? Dicen, somos una, una compañía muy diversa o somos un estado que apoya la diversidad y demás y en realidad las políticas de inclusión se quedan muy probablemente muchas veces en la teoría, pero en la práctica resultan una, una dificultad muy grande para efectivamente este, estar en este sistema, ¿no? Yo creo que el problema de raíz es ese, es el sistema que finalmente es un sistema heteronormado, ¿no? Ahora sí que androcéntrico, ¿no? Que, que probablemente buscamos en que incluir a las madres solteras, incluir a las mujeres, incluir a este grupo vulnerable en un sistema en el que, pues, no, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, finalmente, este, creo que no solamente esa interseccionalidad de la que habíamos hablado antes es para tratar de entenderlos, sino autocuestionarse en una, en una relación de poder al final de cuentas, autocuestionarse como estado, si tu política está efectivamente atendiendo a todas las secciones que debería de atender y no solamente como estado, sino como docente o como investigador o como intelectual o como jefe o como presidente, ¿no? Como juez, o sea, finalmente creo que muchas veces perdemos de vista, no solamente que tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que está igual y siendo discriminada o que no está teniendo o accediendo a ese tipo de, de, de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, sino para, para preguntarnos a nosotros si efectivamente la que está, la política de inclusión que estamos haciendo atiende a todas las secciones que tenemos, que tiene que atender, ¿no? Un, un ejemplo como, como muy probablemente para hacerlo más tangible, puedo hablar un poco más de mi experiencia, si yo busco aplicaciones para, para trabajar, ¿no? Y entonces empiezo a revisar las, este, la descripción del puesto o la descripción de, o, o qué buscan en, en el, en el aplicante. Entonces normalmente dice tiempo completo. Ya en, en ese, o sea, a partir de ese momento se vuelve un tema de tiempo completo y normalmente es presencial. Entonces, para poder cumplir yo con este primer requisito que va a ser indispensable, significa que yo, y en mi 100% de responsabilidad como madre soltera, tendré que ver quién me lo cuida, probablemente destinar una gran parte de mi salario en, 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 en buscar el cuidado de mi hijo durante absolutamente todo el día y, este, y que tendré que estar probablemente con la mente y cuerpo en la oficina, pero dividida en dos porque también tengo que saber qué está pasando en casa, ¿no? Y justamente como, como comentaba es, Edgar, servir, o sea, ayudarme de absolutamente todos los apoyos que yo pueda conseguir, que sea mi familia, que sea, este, la escuela y demás, ¿no? Entonces sí se vuelve un tema de, este, un, un tema bien complicado porque para una compañía probablemente dice, híjole, pero ¿cómo, cómo que quieres hacer home office? O sea, pues es que no vas a trabajar, ¿no? Este, entonces esa es la, la primera que yo te diría. En, en, en segundo lugar, probablemente, eh, el tema del, del salario también es, es bien importante, ¿no? Porque si de por sí existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, a las madres solteras, si ya les descuentas ese porcentaje de brecha salarial que ganan menos que los hombres, pues es que 100% es para el cuidado de, de, del hijo, ¿no? Entonces, muy probablemente nos, nos topemos con esta, este término que también me parece muy, eh, muy, muy clarificador, ¿no? Del sticky floor, que es, este, el suelo pegajoso, ¿no? Que muy probablemente en esas circunstancias tú no puedas despegar profesionalmente porque dicen es que siempre me pide permisos para ir por el hijo que ya se enfermó y siempre me pide permiso y, y siempre se necesita ir a recogerlo de la escuela y en las tardes no quiere estar, entonces probablemente no le pueda dar el siguiente puesto y probablemente no me vaya a poder cumplir y demás, ¿no? Entonces, sí, sí creo que para las madres solteras muchas mujeres trabajadoras muy probablemente esté en la mayoría en la base piramidal y hay muchas mujeres trabajadoras, pero es, es muy difícil, me atrevería a decir, es prácticamente imposible que puedan, que puedan aspirar a cargos mayores y mayores y de mayor responsabilidad porque va a implicar mayor tiempo en, en el trabajo y porque probablemente el empleador o el patrón o, sí, el jefe piense que implica un riesgo, este, que, que, que suba de puesto, ¿no? Qué interesante, Ale. Déjame hablar a mí de la parte cultural, que es un fenómeno que me inquieta mucho. O sea, creo que hay varias dimensiones en las implicaciones de esto. Tú hablabas claramente de la económica, ¿no? El tema de la dificultad de los empleos, de la flexibilidad que se requiere, vamos, de entender, ¿no? La forma de emplear de manera distinta. Quiero pensar que también hay una dinámica psicológica, es decir, lo que enfrenta la madre soltera y, y quiero hablar de aquella que decide, perdón, que la que no decide ser madre soltera, que por las circunstancias se ve un poco obligada porque, digamos, en las sociedades industriales más avanzadas, pues hoy tenemos estos fenómenos, digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en donde un buen porcentaje de mujeres están conscientes, deciden, lo planean, pero bueno, son otras condiciones, hay otras políticas públicas, otra infraestructura, otra infraestructura inclusive. Pero en estas sociedades como la mexicana, ¿no? Como en estas culturas nuestras, en la parte cultural, en donde el reto es justamente ese rechazo social, porque pareciera que el ser madre soltera es un defecto, ¿no? No es lo que, lo que, digamos, los cánones, las religiones dicen que debe de suceder. Entonces, y creo yo que este estigma, esta etiqueta todavía persiste y ahí es una etiqueta, como tú dices, la veo transversal. O sea, me parece que es una etiqueta que no distingue ni edades ni posición socioeconómica. Si alguien tiene un hijo y es madre soltera, creo yo que todavía no es bien vista y además de este tema económico, además de este tema de infraestructura pública, además de todas estas circunstancias, me parece que lo primero que una madre soltera enfrente es esta gran calga cultural, que si no tiene los apoyos emocionales a un lado, hijo, esto se hace muy pesado. ¿Cómo ves tú esta parte, Ale? Sí, claro que sí. Mucho, exactamente, mucho antes del tema laboral, creo yo que se trata de un tema que mueve hasta la estructura de tu ser, ¿no? Que al final de cuentas no tiene, no, ni siquiera entiendes cómo empezar a atacar el problema, ¿no? O a decidir qué tengo que hacer o qué camino tengo que seguir, ¿no? Claro, claro. Y creo yo que también es clave el sistema de apoyo emocional que puedas encontrar, no solamente en personas o en la familia, ¿no? Pero también mucho trabajo personal y de autoconocimiento. Y creo que también hay que ser muy sinceras y muy honestas de, inclusive así, yo lo pensaba en su momento como hacer una lista de con qué herramientas cuento, ¿no? Tanto plausibles, así como, ah, pues sí, una carrera, no, no cuento con una carrera, además, como emocionales, todas las herramientas emocionales que sabía que podía, a las que podía acudir, ¿no? Este, este, y este tema que hablas de la, de la sociedad, creo que también es, es muy difícil mantener contento a la sociedad, ¿no? Es, este, porque en primer lugar, dices, o, este, me embaracé, ¿no? Soy, voy a ser madre soltera. Y si se me ocurría decir, por ejemplo, voy a abortar, pues entonces los pro vida no están contentos, ¿cómo, cómo te atreves a abortar, ¿no? ¿Cómo, cómo te atreves a siquiera plantarte esta situación? Por supuesto que no, tienes que tener a tu hijo, ¿no? Y, y posteriormente, si decides tener a tu hijo y decides llevar a término el embarazo y ser, y ser, y ser madre soltera, entonces también, ah, ¿cómo, cómo que no está casada? ¿Cómo que no, cómo que no, este, siguió los, las reglas, ¿no? Entonces, no hay, no hay un, no hay una respuesta correcta, no hay una forma correcta de actuar más que la socialmente aceptada, la religiosamente aceptada, que es vista como la única manera. Entonces, este, y permitiéndome hablar también un poco el, el tema que toqué ahorita del, del aborto, también me parece que se vuelve un tema muy importante y muy, este, no, no solamente importante, sino que también se tiene que hablar de los privilegios que, que conlleva esa decisión o no, ¿no? Este, primero que nada en, en México creo yo que esa decisión o esa, o esa facilidad de acceso al aborto es un privilegio, o sea, para empezar por ahí, porque hay muchos estados en los que todavía ni siquiera se prevé, este, alguna mecánica para, para poder acceder al aborto, ¿no? Entonces, para empezar, tienes o no un privilegio, dependiendo de si es legal o no, abortar. En segundo lugar, tienes o no un privilegio, si, si de alguna manera puedes acceder al sistema de salud digno, seguro y demás, para poder acceder a él, ¿no? Porque probablemente si te dicen en el IMSS, sí, sí tienes ya la fecha para abortar, pero probablemente ni siquiera sea lo suficientemente bueno ese sistema para poder acceder a él durante las semanas, este, permitidas, ¿no? Entonces, ya cuando te hablan para tu cita, pues ya tienes siete meses, ¿no? Entonces, creo que, creo que se trata también de, de un privilegio poder acceder, por ejemplo, a clínicas privadas o no, ¿no? Este, y en todos los lugares en los que no es, no es legal o que no es tan de fácil acceso la, la salud pública, pues siguen habiendo muchísimas, muchísimas mujeres que recurren al aborto clandestino o al remedio casero y demás y que desafortunadamente muchas veces acaban perdiendo la vida o teniendo también incluso daños físicos irreparables, ¿no? Que, bueno, ya no pueden volver a ser mamás eventualmente si lo quisieran hacer o, ¿no? Los, los cambios físicos, pues al final hormonales, este, que, que viven y demás, pues también tiene que ser con un acompañamiento, con una supervisión médica y sobre todo también lo que, lo que mencionas que es muy importante, el acompañamiento psicológico, porque yo creo que en general, aunque, aunque decidas abortar, al final se trata también de un duelo y de una pérdida, porque, este, es, es algo que pierdes al final de cuentas, ¿no? Entonces, también en, dentro de la política pública, yo pienso que debiera de haber también un, un acompañamiento psicológico, porque muy probablemente no sea inmediato, hay secuelas que duran durante, durante muchos meses y durante muchos años. Este, y, y este acompañamiento psicológico, no, no se trata, por ejemplo, como, como, como algunas personas por vida que, que, que platican este tema, no se trata de un, no, pues es que me da flojera y no, no quiero ser mamá o no se trata de un, como, este, un asesinato como tal para tu hijo, ¿no? Finalmente creo que, y a eso también me refería con el autoconocimiento y la honestidad, de decir, no, no voy a, no, no lo puedo hacer, no, no cuento con las herramientas suficientes, sea por mi edad, sea por mi posición socioeconómica, sea por mi etnia, demás, no cuento con lo necesario para, una, atenderme a mí y mucho menos atender a, a, a mi hijo o hija. Entonces, creo que muchas veces es una decisión muy, muy fuerte para las mujeres porque también se trata de un reconocimiento de que no puedo, ¿no? O de, y muchas veces también de que no quiero, ¿no? O sea, pero eso también, el no querer creo que es un tema más de privilegio, de nuevo, ¿no? Entonces, este, en el, en el, en este sentido, por ejemplo, cuando yo, cuando, cuando yo tenía ese, ese abanico de oportunidades, porque así lo veo yo, era, bueno, puedo tenerlo, podría no tenerlo, ¿no? Porque puedo acceder, ya sea a mi seguro social, porque tenía, pues, este, mi contrato y demás con, con mi trabajo, este, puedo acceder a una clínica privada, este, puedo pedir ayuda a mis padres, puedo, demás, ¿no? Entonces, empiezo a ver todas mis oportunidades y digo, bueno, puedo y quiero hacerlo, ¿no? Y quiero ser madre soltera y, y, y sabía perfectamente cuáles eran, bueno, no sabía perfectamente cuáles eran las implicaciones, pero sabía en ese momento que estaba en una posición de privilegio para poder decidir si tenerlo. Aún así, este, pues, es, ha sido muy difícil, ¿no? No, 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 no me, no me podría ni siquiera atrever a decir que me imagino lo que debe de pasar alguien que no tiene esos privilegios, ¿no? O sea, creo que es, creo que es muy, muy importante tenerlo en mente y sobre todo que también, por suerte, también tenemos, o bueno, yo en, en mi círculo social, pues, no he recibido más que, este, una mano, que apoyos y demás, ¿no? Y probablemente si nos vamos a la sierra de Oaxaca o a, o no tan lejos, nada más en, en otro tipo de círculo social, muy probablemente pueda ser un tema mucho más difícil socialmente para las mujeres, como dices, Edgar, que, este, que, que no es fácil ese, ese, como, juicio y prejuicio que tienen las madres solteras en general. Híjole, Edgar, pero a mí se me hace terrible esto que acabamos de escuchar en el sentido de, hasta eso, el privilegio, pues, funciona a favor de otros que de, que de una gran mayoría, ¿no? Tómate, es, 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 me, me, me hizo reflexionar muchísimo lo que acabas de decir, no tienes una idea, Alejandra. Eh, vamos a imaginar que de repente, por arte de magia, tú te haces cargo de todo este tema en el país. Vamos a suponer así que, pum, ya tienes ese dinero para gastar y todo lo demás. ¿cuál crees tú que deberían de ser los temas donde se debería de invertir ese dinero, donde se debería de comenzar a apoyar a las madres solteras y sobre todo como muy bien lo dices tú, de la gente que pues tiene prácticamente cero oportunidades de elegir, de buscar lo mejor ¿no? Simplemente pues está supeditada a terceros, ¿tú cuáles dirías que son las más importantes? Pues yo creo que bueno, la que a mí me parece más importante y la herramienta que más te puede ayudar a largo plazo es el tema de preparación ¿no? O sea, buscar que las madres solteras puedan tener una ocupación, una carrera técnica, una licenciatura, un ¿no? Este boleto para entrar al sistema capitalista que te va a permitir llegar o acceder a algún otro tipo de salario algún otro tipo de puesto o incluso lo que decía ¿no? Un oficio, o sea enseñarles a hacer algo que puedan eventualmente capitalizar eso me parecería el tema más importante ¿no? Porque probablemente haya muchas madres solteras que de pronto se encuentran en la situación de pues no sé leer ¿no? entonces ahí bueno, por ejemplo este pues te enseñamos a tejer ¿no? Y entonces vende las no sé, trajes de baño tejidos etcétera ¿no? O sea que puedan capitalizar desde las herramientas que con las que ya cuentan muy probablemente este porque también tiene que ser algo muy a corto plazo ¿no? que tienen que empezar a generar a generarse oportunidades y a generar capitalización muy pronto muy rápido Ahora perdón, te interrumpí no, ibas a decir otra cosa Bueno, es que me había preguntado como ¿cuáles son los más importantes? Ese es el el primero en segundo lugar o bueno no en segundo lugar pero también me parece muy muy relevante el tema del cuidado de los hijos ¿no? Este tema a ver, por ejemplo la guardería híjole si es una pública yo no me atrevería a dejar a mi hijo ¿no? Pero hay veces que si no hay otra opción pues entonces lo dejas pero entonces no sabes si tiene instalaciones seguras no sabes quiénes lo cuidan y demás ¿no? Entonces como dar una certeza a las madres de que sus hijos van a estar bien cuidados y bien alimentados y demás eso también me parece muy importante y sobre todo la cercanía con el trabajo ¿no? que no tengas que recorrer toda la ciudad o o que te tardes muchas horas en llegar a recogerlo Déjame hacerte una última pregunta de esta parte Ale hemos insistido aquí que sobre todo cuando tenemos estas conversaciones con mujeres y de cualquier edad pero sobre todo con jóvenes como tú la dinámica es distinta porque no solamente para nosotros el tema y algunas especificaciones o especificidades del tema son nuevas y como generación Armando y yo hemos reconocido siempre que por lo menos a nosotros nos cuesta trabajo entender algunas cosas y estamos abiertos y reconocemos de entrada que nos falta muchísimo entonces es a esta generación a la que me quiero referir porque tenemos hijos casi todos hijas y en esta parte social Ale sobre estos aspectos que hay que hacer cuando tú piensas en tu experiencia y me imagino que te rodeaste o seguramente buscaste digamos apoyos o llegaron apoyos a ti de mujeres también madres solteras en esta experiencia en estas conversaciones que has logrado tener ¿qué cosas les dirías a nosotros de este lado de la ecuación a la parte de este lado de la familia que tendríamos que hacer para no convertirnos en ese eslabón de una cadena de eventos que no les hace la vida fácil a ustedes no quiero hablar de responsabilidades específicas porque entiendo que cada caso es particular y las generalizaciones pues como que nunca ayudan pero sí por lo menos entender muy bien que en la parte cultural algo nos debe de tocar para hacernos responsables para que esto no quede en una plática si es un incidente ahí está porque es bien frecuente Ale que en el momento que te encuentres con una madre soltera siempre salga un comentario que te digo descoloca es un comentario negativo que puede empezar con un chiste en donde ser madre soltera está fuera de lugar ¿no? o sea seguramente algo hizo ¿no? entonces a ver espérate pero para empezar por ahí o sea así como Armando te preguntó si tú tuvieras este control sobre política publicarías ¿qué mensaje nos dejas aquí para decir a ver ustedes por favor ayúdenos con esto porque así la cosa no avanza ¿qué crees que deberíamos de empezar a hacer? pues bueno yo creo que deberíamos de partir de la base y eso me gustó mucho la palabra que usaste de responsabilizarnos ¿no? siempre siempre eso me parece muy muy importante responsabilizarnos de las palabras que usamos responsabilizarnos por ejemplo de de empezando por ejemplo por un job description ¿no? empezando por ahí ver si efectivamente no está siendo opresor o si no está discriminando de raíz a una persona que probablemente quiera entrar a trabajar ¿no? en un ejemplo muy específico y yo creo que sobre todo siempre tener en mente que si se trata de feminismo pero tener mucho cuidado que no se vuelva a un feminismo selectivo ¿no? que sea un tema de feminismo que abarque a todas ¿no? y que abarque a todas las personas que se puedan sentir discriminadas por el por el sistema en el que vivimos ¿no? que finalmente es un sistema como habíamos dicho al principio pues que oprime y oprime transversalmente oprime a muchas secciones o sea es un sistema opresor interseccional ¿no? entonces en este tema específicamente a las madres solteras pues yo creo que algo que a mí por ejemplo me molesta mucho es que me digan como has logrado todo esto aún siendo madre soltera pero cuando yo al contrario lo veo como una de mis fortalezas ¿no? entonces este pues básicamente a mí lo que me ha servido mucho y lo que me ha gustado mucho tanto de mi familia como de mis de mis jefes de los directivos del despacho en el que trabajo y demás es buscar siempre darte más herramientas ¿cómo cómo te puedo dar más herramientas? porque yo lo que yo no busco por ejemplo es la equidad yo sé perfectamente que no voy a hacer lo mismo que mi compañero hombre ¿no? porque probablemente yo no me pueda sentar en una oficina de nueve a siete pero lo que sí puedo hacer es que en cuanto duerma mi hijo me puedo desvelar seis horas y entrego mi trabajo ¿no? entonces yo no yo no busco un tema de igualdad como tal como con con mis compañeros que no están en la misma circunstancia que yo ¿no? y lo que yo busco es como mucha comprensión mucha apertura y sobre todo también reconocer que las madres solteras al final de cuentas son es un gran porcentaje en México y que al final de cuentas creo que si lo pudiéramos como traducir en en fuerza de trabajo es muy importante entonces también reconocer que que incluso hay más fortalezas de la debilidad que probablemente nosotros veamos a primera vista ¿no? entonces en lugar de 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 ay pobrecita es madre soltera ¿cómo te ayudamos? es ¿qué herramientas te doy? porque sé que vas a hacer tu trabajo perfectamente bien y porque sé que también tienes otras otras este otras responsabilidades otras cosas en la mente pero buscar siempre proveer demás herramientas creo yo buenísimo buenísimo ya tenemos tarea Armando perfecto pues este me gustaría pasar a la segunda parte de este de esta charla que es donde tratamos de conocerte a ti más como persona ¿no? yo lo que estoy viendo es una profesionista pues prácticamente muy avanzada en el sentido de que conoce dónde está conoce lo que está haciendo y sobre todo pues ya como una mujer realizada ¿no? pero pues creo yo que cuando empezó todo este proceso debes estar en una situación sobre todo mental muy distinta a la que estás ahorita obviamente en ese proceso por el que pasaste que ha sido de varios años ¿cuál ha sido así tu mayor victoria que le puedas sentar si pudiera regresar a decirle a la Alejandra de hace unos años échale porque aquí es donde vale la pena ¿cuál sería ese momento? ¿cuál dirías tú que es esa situación que tú dices hoy ¿vale o la pena? qué difícil pero me parece que probablemente es una victoria que ni siquiera o sea no tiene un título no fue cuando me titulé no fue cuando cuando tuve mi trabajo actual ni mucho menos sino en el momento en el que decidí tomar las riendas de mi vida ¿no? en contexto cuando yo me embarazo me salí de la escuela me salí de trabajar y como dices estaba en una situación yo creo que emocionalmente muy vulnerable y este en ese sentido no sabía cuándo iba a regresar o si iba a poder a regresar a estudiar no sabía si ya iba a poder ser abogada o no porque decías que es un trabajo muy demandante y pues no voy a ver a mi hijo nunca entonces yo creo que no puedo yo creo que que mejor no ¿no? entonces fueron dos años en los que no sabía ahora sí como que para dónde ir o qué hacer ¿no? o qué trabajo podía adecuarse más a mi vida de mamá hasta que un día y justo esa sería mi mayor victoria fue quiero hacer quiero ser abogada quiero hacer esto quiero acabar mi carrera yo tenía un semestre avanzado en la Ibero entonces en el momento en el que decidí llegar y reinscribirme y decir bueno pues este que venga lo que lo que tenga que venir pero es es lo que quiero hacer y creo yo que también ahí ya tenía y contaba con una con una madurez emocional muy distinta a la que había empezado ese proceso fue yo creo que la mejor decisión porque me creí capaz de poder lograr ese tipo de cosas entonces fue que y que sobre todo también y le tengo que dar su crédito a mi hijo que que fue el el mayor motor para mí ¿no? o sea fue yo no me puedo quedar aquí de brazos cruzados a ver quién me ayuda ¿no? sino yo tengo que ayudarle a él ¿no? está bien chiquito y y a ver cómo cómo le voy a hacer pero fue fue mi mayor motor ¿no? y esa y esa y esa decisión de efectivamente poder empezar a alcanzar lo que yo tenía de meta en algún momento fue 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 mi mayor victoria ahora la última pregunta y en temas personales lo que lo que veo antes es que hay una determinación muy clara en el momento que tomas esa decisión tienes esta determinación pensando a futuro ¿vale? programando no sé si te pudieras ver de aquí en 15 20 años quizás ¿cuál es ese proyecto o esos proyectos que tienen prioridad para ti donde dices mira si pudiéramos hacer un conexionista desde aquí a 20 años me gustaría regresar si les miren se acuerdan de aquella plática que tuvimos esto ya están dando esto lo empezamos esto ha dado estos frutos ¿qué tipo de sueño tienes al respecto ¿vale? pues sí en ese sentido tengo muy claro que me gustaría ser un factor de cambio me encantaría poder ser esa persona esa jefa o sea profesionalmente hablando esa jefa o esa persona que toma decisiones o que está igual en algún lugar de poder en relación con otras personas y me encantaría ser esa persona que le hace la vida fácil o bueno que hace más sencilla ese reto profesional para madres solteras o sea eso sí sin duda creo que se ha vuelto como un poco mi misión en la vida este y me encantaría poder justamente ayudar en ese sentido en 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 todas las los sectores que yo pueda ¿no? hablando estrictamente profesionalmente creo que tengo muy claro qué es lo que lo que me gustaría a mí recibir y entonces lo que probablemente este pueda yo ofrecer eventualmente en el mundo laboral y más hablando socialmente sí me sí me encantaría también contar como con un algún programa de apoyo justamente para para el para la solución que hablábamos hace unos momentos Armando de en el sentido de dotar de herramientas a las madres solteras ¿no? saber cómo cómo puedo hacer que ellas puedan capitalizar sus sueños y que puedan materializar sus metas y que puedan probablemente acceder a un nivel de vida sostenible con 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 sus hijos este y esto me parece a mí que es justamente la preparación técnica la preparación probablemente ocupacional ¿no? este y sobre todo también la tranquilidad del cuidado de sus hijos ¿no? entonces estoy a esto me refiero con el el programa de apoyo probablemente valernos de algún otro programa de apoyo preexistente y este y con eso echar a andar un un programa que que pueda efectivamente ayudar y hacer una diferencia en sus vidas que por alguna circunstancia no pudieron no pudieron materializar ¿no? este carreras truncas o no sé por ejemplo el inglés alfabetización ¿no? o sea no no hay un sector específico sino como únicamente alguien que esté pasando por un momento en el que no cuenta con herramientas suficientes para materializar esa meta poder ser un una conexión o un vínculo importante para que puedan materializarlo sale el tiempo se nos terminó esto fue súper rápido y nos quedaríamos más tiempo pero pero no se me hace que nos vamos a abusar de ti entonces mejor te programamos para tener una siguiente plática hay mucho que hablar creo que esta realidad en los países donde estamos apenas comienza a despertarse y es mi impresión que en la parte cultural todavía estamos muy inmaduros gracias gracias por tu honesta conversación por el aprendizaje que nos has dejado muchas gracias por el espacio al contrario muchas gracias a ti y nosotros somos conexionistas ¿cómo conectamos contigo? ¿qué redes sociales manejas? estoy en instagram como ale guión bajo e de dedo vp ajá y pues es la la red social que más utilizo magnífico magnífico muchas gracias y una vez más muchas gracias por participar con nosotros oye y este a mí no me queda decirles que conexionistas nos pueden encontrar en twitter como conexionistas mx y en facebook igual conexionistas mx nuestro canal en youtube es conexionistas méxico y en spotify nos encuentran como conexionistas la música que estamos escuchando de fondo es música de alejandro saborit a lo encuentran en su canal de youtube es alejandro saborit el diseño de conexión conexionistas perdones de sofía reinoso sofía reinoso diseño gráfico en facebook muchas gracias nosotros somos conexionistas de enemigo un saludo en facebook lo encuentro a lo砂 en youtube o en facebook Gracias por ver el video.